Dios te bendiga, aquí la pastora Wanda, como me quieras decir, saludándote con mucho amor, con mucho cariño y tengo la bendición de compartir una reflexión contigo en ese día. Pero primero recibe saludos de nuestros pastores James y pastora Debbie de nuestra iglesia Grandview Church. Hoy día quisiera compartir contigo de un salmo, un salmo que todos conocemos, ¿sabes? Aún personas que no están sirviendo a Dios, aún personas que no están caminando los caminos de Dios, saben de este salmo. Y es el salmo 23. Y en el salmo 23, un salmo que muchas personas han aprendido de memoria, yo quisiera enfocarme en el verso 4 para compartir tres verdades contigo. Tres verdades que quisiera que te lleves contigo y digas, ay, ya yo me sé, el salmo 23, lo he escuchado mil veces, pero nunca, 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 nunca hables así, ¿sabes? Porque la palabra de Dios es viva, siempre es pan fresco, siempre es refrigerio, siempre mantén tu corazón abierto y no pierdas oportunidades para crecer. Estamos en esta cuarentena y muchas personas dicen, estoy aburrido, quiero salir, quiero hacer esto, quiero ir a trabajar, tantas cosas. Mi vida ha sido interrumpida y quiero que todo regrese a la normalidad. Bueno, no sé de eso, todo creo que ha cambiado para siempre. Pero sí sé esto, que mientras estamos esperando por la respuesta, mientras estamos esperando por el cambio, podemos aprovechar tiempo de calma para aprender, para recitar la palabra de Dios, para meditar en el Señor. Nunca, 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 en momento de calma, de tranquilidad o momento donde tiempo transcurre, nunca pierdas la oportunidad de crecer y profundizar en el Señor. Y hoy día vamos a hablar de tres verdades muy grandes que están aquí en este verso bíblico. Y es el verso número 4 del Salmo 23. Y quisiera leer el Salmo 23 contigo aquí, y usted lo sabrá. Y lo estoy buscando, ¿sabes? Porque sé que tenemos diferentes versiones, pero aún así de seguro que podrás seguirme. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de dedicados pasos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Quisiera enfocarme, como dije, en el verso número 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Número 1. Vas a pasar al otro lado. Cuando tenemos problema y tenemos prueba, nuestro temor es que vamos a fracasar. Nuestro temor es que no vamos a lograrlo. Nuestro temor es que vamos a negarnos aquí en el medio de la situación. Pero quiero que estés tranquilo, que estés tranquila. La palabra de Dios nos está diciendo. Cuando andes, eso quiere decir andar. Sé que lo sabes, pero te vas a transportar de un punto al otro. ¿Lo escuchaste? Vas a pasar de un punto al otro. No te vas a quedar en el medio. No vas a fracasar. Número 1. Vamos a pasar al otro lado. Nos vamos a ver en el otro lado. Número 2. No temeré mal alguno. Tú tienes que tomar una decisión. Yo no puedo tener fe por ti. Yo no puedo caminar por ti. Yo no puedo tomar decisiones por ti. Yo quiero animarte a que reflexiones en todo lo que Dios ha hecho por ti, tan bueno y fiel que Él ha sido. Y tú sabes que la verdad es que no tienes razón por qué temer, porque Él nunca te ha fallado. Pero tú tienes que tomar esa decisión. Y esa decisión tú la puedes tomar basada en lo que sabes, en tu experiencia y lo que te dice la palabra. Y ambas te dicen lo mismo, que Él nunca te ha fallado. Y la respuesta y la razón por la cual no puedes temer y no tienes que temer, se encuentra en el punto número 3. No temeré mal alguno porque tú, tú estarás conmigo. Vas a pasar para el otro lado. No vas a temer, no tienes que temer, porque Él está contigo. Y porque todos nosotros reflexionamos de manera diferente, aprendemos de manera diferente. Quisiera decirlo de la otra manera, comenzar al final del verso y decirlo de esta manera. Porque Él está con nosotros, no hay por qué temer. Sabemos que vamos a pasar al otro lado. Qué bonito, ¿no? Nos aferra y nos da una palabra de seguridad. Vamos a pasar al otro lado, número uno. Número dos, no hay que temer. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. La palabra dice que Él está con nosotros, que nunca nos deja, nunca nos desampara. Dice la palabra de Dios que Él tiene pensamiento de paz para con nosotros. Que Él canta sobre nosotros. Qué lindo, ¿no? Vamos a pasar, Él nos va a cuidar. Quiero que sepas esto. Pero, si yo tomo una piedra y la tiro, te la tiro a ti y te dan la cabeza, te va a doler. Pero la sombra de una piedra podrá dolerte. ¿Te podré cortar a ti con la sombra de una espada? No, sombras son sombras. Nos recuerdan de algo, nos hacen pensar en algo, pero son sombras. No tienen poder ninguno. No te olvides de eso. Pero cuando andes, cuando estés caminando, cuando estés pasando por el valle de sombra de muerte, porque vas a pasar y te vas a recordar que aunque esté calor, no te vas a quemar. Aunque sientes que las aguas se están subiendo, no te vas a ahogar. Son sombras, sentirás o escucharás el rugido del león, pero no vas a fallar. No tienes que preocuparte. Cuídate. Cuídate en esa paz sabiendo que las aguas no te anegarán, el fuego no te quemará. Todos son sombras. Pasarás al otro lado. No tienes que temer y él está contigo. Porque él está contigo, no tienes que temer y sabes que vas a pasar al otro lado. Quiero que pienses en esto, que lo tomes en tu corazón y que no tengas temor. La seguridad que tiene un niño, una niña en los brazos del padre es algo hermoso. Porque sabe que está en un lugar bueno, en un lugar seguro. Tú estás en la mano de tu padre celestial. Estás en un lugar bueno, en un lugar seguro. No tienes que temer. Él está contigo y vas a pasar al otro lado y nos vamos a ver. Así que déjame orar contigo. Padre, te doy gracias porque estás con nosotros y nos recuerda en ese día que tú estás con nosotros. No tememos por qué temer y vamos a ver el otro lado. Te damos gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuídate. Nos vemos pronto. Y sabes que la victoria es nuestra. Así que alienta a tu hermano, alienta a tu hermano. A veces estamos, durante el día nos cansamos y necesitamos refuerzo. Vamos a recordarnos los unos al otro de las cosas lindas que Dios ha hecho. Que Él nunca, nunca nos ha fallado. Que siempre está con nosotros y siempre vamos a lograr pasar la prueba con victoria. Y no vamos a perder oportunidades para crecer y aumentar en nuestra fe y nuestro caminar con Él. De nuevo, recibe abrazos de los pastores, de los líderes. Y nos vemos pronto, mis hermanos. Dios te bendiga.